El evento cultural realizado en las instalaciones de la Dirección de Acción Social fue dedicado al Día del Pasillo Ecuatoriano y al Día del Adulto Mayor. La Alcaldía de Pasaje rindió homenaje a las personas de la tercera edad con música alusiva a la fecha. En el evento participaron beneficiarios de los proyectos Mis Mejores Años y Adulto Mayor que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Intervenciones musicales, coreografías y reconocimientos fueron los actos que se dieron junto a los adultos. Un día donde merece toda la atención, un día especial para nuestros adultos mayores y quisimos rendirles homenaje con este pequeño evento. Indistintamente de esto, en cada unidad de atención de nuestros adultos mayores van a tener un homenaje pequeñito, lo que no podíamos era masificar el evento pero sin embargo con este detalle y con los que estamos en cada unidad de atención de todas las parroquias y la zona urbana de pasaje pues vamos a hacer que este día sea especial. Enseñamos que contagian ellos los adultos mayores realmente es sorprendente como nos llenan de alegría y nos llenan de vida estos pequeños actos, ellos hacen de que sea mucho más emotivo todo lo que pudiéramos hacer por ellos. La Alcaldía con la Dirección de Acción Social asisten a 1.200 adultos mayores con los dos proyectos a través de convenios con los GATS parroquiales. Es así que Rudy Palacios, concejal del Cantón y presidenta de la Comisión Social confirmó que continuarán reactivando a los abuelitos pasajeños. Junto a nuestros adultos mayores para darles ese espacio que siempre lo merecen a través del proyecto Mis Mejores Años estamos realizando esta actividad ya que cada vez y siempre realizamos algunas actividades para que nuestros adultos mayores estén activos y puedan dar lo mejor a todas nuestras sociedades pasajeñas, orense, obviamente del país también. Esa es la forma donde nuestros adultos mayores pueden reactivarse. Llenos de alegría, los mayores de 65 años disfrutaron de cada pasillo, de la danza y la música. La celebración del Día del Adulto Mayor fue la ocasión para integrar a beneficiarios de los proyectos que superaron la etapa más crítica por la pandemia.